Es una traviesa, Jovanita. Familia de mi corazón, me encuentro en este momento con el Dr. Jean-Pierre Michaud. Doctor, muchas gracias por venir el día de hoy, porque vamos a hablar del Miradry. ¿Así se dice? Miradry, exactamente. Es la primera vez que escucho, y esto tiene que ver con el tema de la sudoración y el mal olor axilar. Muy bien, vamos a ver los beneficios. Primero, elimina la sudoración axilar, lo estamos viendo también en pantallas, y elimina el olor y reduce al 40% el vello axilar. Claro, lo que pasa es que el problema de la sudoración y el mal olor axilar es un problema bastante común y inicialmente este procedimiento se hizo para la gente que tenía esto como una enfermedad, la hiperhidrosis, pero después se ha visto, en realidad cualquier persona que suda, que malogra las camisas con los desodorantes o las blusas, para todo el mundo es útil esta máquina. Lo que hace este procedimiento es, a través del microondas, las mismas ondas de calor que tienes en el microondas de tu casa, va a dirigirse directamente a las glándulas del sudor y el mal olor axilar. ¿Y esto se hace con esta máquina? Este es el aparato, es la única que hay aquí en el Perú, de hecho deben haber unas 10 o 12 en toda Sudamérica, pero ya es un procedimiento que tiene 4 o 5 años en el mundo, ya se han hecho 200 mil casos, es aprobado por la FDA, que es el organismo americano que certifica todos los procesos médicos y este aparato lo que hace es dirigir, a través de una tecnología bastante avanzada, los puntos de calor para que le den directamente a las glándulas de sudor. ¿Solo se realiza en las axilas? Solamente se realiza en las axilas, el tratamiento una vez que le da a esa glándula del sudor o del mal olor es definitiva, es permanente. ¿Cuántas sesiones necesitaría? Mira, en el 90-95% de los casos, solo una. Hay un pequeño porcentaje de algunas glándulitas que pueden estar más profundas que necesitan un segundo tratamiento, pero a nivel mundial, 95% de éxito con una sola sesión. En un solo tratamiento, el paciente quema todas, o sea, la máquina quema todas las glándulas del mal olor y el sudor. Tenemos pacientes que al día siguiente ya no usan desodorante, porque es inmediato el efecto. ¿Y es para hombres y para mujeres igual? Hombres y mujeres, de hecho la tecnología que tiene este aparato ayuda a, primero, definir el área de la axila, para ver, no todo el mundo tiene el mismo tamaño de axila, y sobre eso la tecnología manda un tatuaje, que es el que ponemos y el que me dirige a mí, este... ¿Dónde tendría que pulsar? Exactamente, donde voy poniendo los puntos de calor, ¿no? ¿Y desde qué edad podría realizarse este procedimiento? En realidad, yo prefiero que el paciente ya haya, este, por lo menos iniciado el proceso de adolescencia, ¿no? Este, niñas después de la primera menstruación y niños a los 14 años cuando ya ha ido el estirón, ¿no? Ok, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones e indicaciones después de someterse a este tratamiento? Lo que es muy importante en este tratamiento es que psicológicamente las personas que tienen un olor muy fuerte están totalmente, este... Cohibidas, inseguras. Cohibidas, profesionalmente no tienen el desarrollo que quisieran. He visto muchos pacientes con depresión por este tema que trabajan aislados o trabajan en la parte del fondo de la oficina para que no los huelan. Profesionales médicos, incluso, que se lavan 3, 4 veces porque el tema es que por mucho desodorante que tú te pongas, el desodorante se mezcla a veces con los olores y no termina de desaparecer el olor. No quiere decir que eso sea por una mal higiene, sino que es de tu cuerpo. No, 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 es una tendencia propia de alguna gente. Lo que es muy importante, lo que veo en mi práctica profesional, porque este tema de sudor normalmente es algo que yo profesionalmente no hacía, yo soy cirujano plástico, pero el problema es tan fuerte... Es grande, es una gran alternativa. En realidad, lo que también pasa es que como es desesperante el problema para quien lo tiene, hay mucha gente haciendo procedimientos que son inadecuados. O sea, vemos gente, por ejemplo, que le han puesto un láser, que le han puesto un láser, le han quemado las axilas y eso no se debe hacer. Y esos procedimientos que son complicados. Ya saben, como siempre recomienda el doctor, es importante que usted verifique, averigüe con qué profesional pone su salud en sus manos. Así es, Maricarme, y eso es muy importante y en realidad quiero agradecer mucho, ya son dos meses que estamos viniendo todos los viernes. ¡Guau, gracias, doctor! Dios mediante, seguiremos juntos, que eso es bastante bueno. Y lo otro es eso, parte de nuestra función como profesionales es difundir salud. Así es, doctor. Y tenemos que prevenir mucho. Busquen la página del Colegio Médico, cliquen en el link de Conoce a tu Médico, pongan el apellido y ahí van a saber si su médico es especialista o no. Cirujanos plásticos hay pocos. Muchos se dicen médicos estéticos, cirujanos es mentira, eso no existe. Solamente los cirujanos plásticos pueden ejercer este tipo de trabajo, ¿no? Muchas gracias por mencionarlo y ahora, querida familia, nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos con mucho más porque les tengo una súper noticia.